La publicidad de la publicidad 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 más, venís y ves el trabajo y el trabajo habla así que la pasé genial no creo que, no tengo lo que hubiera hecho tendría que haber hecho esto antes de venir para nada Pues muchísimas gracias por habernos atendido y habernos dado esta pista siempre desde un país tan querido como es Argentina Sí, ustedes también nos amamos Muchas gracias Hablar en español ahí adentro un rato es buenísimo Pues enhorabuena y que a ver si el año que viene también se repiten nosotros Ojalá, nunca vienen mal Muchas gracias